Mucho gusto para todos y para todas. Mi nombre es Juan Pablo Beltrán Barrias, alcalde local de Puente Aranda desde el año 2021. Nací justo acá en nuestra ciudad Bogotá, en nuestra localidad de Puente Aranda. Mi familia está compuesta por dos hermosos abuelos. Uno cumple 80 años este año y mi abuela 75 años. Soy administrador público, especialista en contratación estatal. Después hice una segunda especialización en gestión pública. Después entré a estudiar derecho y a mitad de derecho me posesioné como alcalde local. Entonces suspendí mis estudios en derecho y ahorita estoy culminando una maestría también en contratación estatal. Desde muy pequeño estudié aquí en la localidad, en el gimnasio infantil Julio Simón Benavides, la primaria. Después pasé al Santa Isabel de Hungría a estudiar el bachillerato y la universidad, le hice en el Politécnico Gran Colombiano, igual que la maestría y la especialización, igual que en la segunda especialización. Siempre estuve inmerso en las decisiones públicas, siempre fui líder estudiantil en el colegio y por esa razón me interesé en estar en lo público desde muy pequeño. Siempre fue el interés. Formalmente no he militado en ningún partido político, pero siempre he estado muy cercano a las corrientes y a las ideologías del Partido Liberal Colombiano. La experiencia como alcalde local es una experiencia muy gratificante porque no hay nada más lindo que servirle a la comunidad donde uno nació, al territorio donde uno nació, creció, estudió, se formó, están sus amigos, su familia. Sin embargo, las alcaldías locales tienen una capacidad administrativa y operativa muy pequeña para todo lo que se necesita. Entonces, no contar con una maquinaria, una infraestructura física operativa para atender las necesidades genera muchas dificultades. Aquí vienen todos los días a este despacho muchos presidentes, muchos líderes comunales a atender diferentes requerimientos y muchos de estos no se pueden solucionar por esa falta de capacidad operativa y logística de las alcaldías locales. Sin embargo, pues este alcalde local trató en todo momento de hacer las gestiones con las diferentes entidades, con el sector privado para buscar las soluciones a las diferentes problemáticas. Eso fue lo más gratificante, lo más complejo y las dificultades fue tanta tramitología para absolutamente todo, desde lograr un reductor de velocidad hasta construir un salón comunal. Requieren mil trámites en diferentes entidades que se vuelven muy engorrosos y de muchos meses para lograrlo y sacar adelante. Pero gracias al compromiso y a la ayuda de las comunidades y a las alianzas con los diferentes sectores administrativos de Bogotá, pues logramos un buen balance iniciando la construcción de un salón comunal de Alameda Alcalá, de más de seis kilómetros de malla vial, de cinco canchas, etcétera, muchas obras públicas y programas sociales para nuestra localidad. En temas culturales hicimos la gran alianza que fueron las apuestas de nuestra alcaldesa Claudia López, es cultura local, llevar el presupuesto local junto con el presupuesto distrital de cultura a un programa de estímulos macro nunca antes visto y entregarle el presupuesto verdaderamente a los agentes culturales, las personas que están en los barrios generando procesos culturales muy importantes. Ese fue el principal reto que tuvimos nosotros como localidades, sin embargo, aún falta mucho más. En Puente Aranda no pudimos, pero este año 2024 ya está presupuestado sacar el carnaval de Puente Aranda y también el tradicional festival del diablo. En tema de medios alternativos y comunitarios, lo que hicimos, a pesar de que no estaba claro en el plan de desarrollo local, fue vincularlos a los proyectos de inversión generando un punto o una estrategia comunicativa en los proyectos más grandes que teníamos en la localidad. El proyecto COPA, gracias al debate que dimos con la Junta Administradora Local, tiene los recursos disponibles en el 2024 y nosotros hicimos todo el esfuerzo para tenernos en el 2022 y en el 2023, que fue el convenio que ejecutamos con Batuta. Bueno, Puente Aranda es una potencia, en muchos sectores, es el corazón de Bogotá, está en la mitad de Bogotá, tiene un gran desarrollo comercial. San Andresito de la 38, los outlets de las Américas, cada vez hemos visto cómo ha crecido el comercio allí y más en las épocas de fin de año y en las épocas de mitad de año. Entonces esperamos que en este nuevo plan de desarrollo distrital se contemple acciones para mejorar este comercio y adicional de eso, pues una necesidad de toda la localidad, pues es la seguridad y los entornos escolares seguros a la cual estamos seguros y hicimos que esta Junta Administradora Local y nuestro alcalde Carlos Fernando Galán le va a apostar todos los recursos, especialmente en temas de seguridad. En temas habitacionales hemos visto cómo crece nuestra localidad potencialmente en los últimos años por ser el centro de la ciudad y lo que hemos hecho desde la alcaldía local es brindar todo el acompañamiento a estas propiedades horizontales para no generar tantos problemas alrededor. En un lugar donde vivían 2.000 personas y ahora llegan a haber 10.000, 11.000, pues se generan caos en problemas de movilidad, de convivencia y lo que hemos hecho es generar espacios de diálogo, de construcción colectiva para no generar riesgos de inseguridad y problemas de convivencia en estos sectores. Respecto al medio ambiente, nosotros éramos la localidad más contaminada de Bogotá hace unos años, en este momento ya no lo somos y antes más estamos generando acciones en pro del medio ambiente. Ustedes pueden ver que por toda la localidad se sembraron árboles en las Américas, en las 50 en general, en toda la localidad en los parques sembramos árboles, más de 1.250 por parte de la alcaldía local y se triplicó esa cifra con el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente y por otro lado tenemos el primer parque ecológico de Bogotá que lo construimos aquí en la localidad con recursos del Fondo de Desarrollo Local, construimos el ecoparque urbano también con recursos del Fondo de Desarrollo Local y tenemos unas acciones en pro de las huertas urbanas por toda la localidad de la agricultura urbana y procesos ambientales y de pedagogía muy importantes. El primer parque ecológico de Bogotá es un parque con una inversión de más de 18 mil millones de pesos donde tiene procesos de huerta urbana, donde tiene procesos alrededor del agua, tiene jardines polinizadores, una laguna artificial que recoge la neblina del sector y también recoge todo el proceso hídrico del parque y lo lleva a estas lagunas artificiales. Un parque muy bonito, si no lo conocen tienen que ir a verlo en la calle Tercera con 36. De todas las obras la que más me llega al corazón es el parque ecológico Agua Viva que es una construcción que se luchó durante 25 años en la localidad pero se logró y se culminó en esta administración, lo cual es de motivo de orgullo no solamente para mí sino para toda la localidad, pero también el ecoparque urbano Ciudad Montes que era un espacio totalmente abandonado en una esquina del parque Ciudad Montes que logramos convertir en una huerta urbana en el primer bosque urbano de la localidad con un proceso súper lindo donde pasan las aves, tienen hotel para insectos, tienen hotel para aves, tienen bebederos, es un espacio muy muy lindo que también tiene una maloca para las comunidades indígenas y va a ser un epicentro de la educación ambiental en nuestra localidad y para todo el sur de Bogotá y también cosas que me haya faltado hacer, arreglar más parques en la localidad. Dejamos 5 canchas, estamos construyendo en este momento 5 canchas, con el presupuesto del 2024 esperamos arreglar 30 canchas, sin embargo hay muchos juegos infantiles que requieren mantenimiento y no los alcanzamos a hacer por falta de presupuesto. El mensaje a nuestros puenterandinos y nuestras puenterandinas es que tenemos que seguir trabajando unidos con una junta administradora local muy activa como lo es la que se posesionó hace poco con un consejo de Bogotá y rodear a nuestro alcalde Carlos Fernando Galán y al nuevo alcalde o alcaldesa local con el objetivo de generar un plan de desarrollo que vaya enfocado a las necesidades que tenemos, que ya las conocemos, que están enfocadas a la seguridad, a mantener los procesos que hemos adelantado como las construcciones de los salones comunales, fortalecer la participación comunitaria y también ir enfocada a los más necesitados, ampliación de subsidios C, garantizar el mínimo, el ingreso mínimo garantizado y también jóvenes a la U, que es un proyecto que le ayuda a muchos jóvenes de nuestra localidad igual que parceros. Mantenerlo social, garantizar la culminación de las obras públicas y avanzar en otras metas como la construcción del salón comunal Corki y más espacios públicos y cicloinfrastructura para nuestra localidad. Mi vida siempre va a estar rodeada en lo público, entonces buscaremos alternativas para seguirle sirviendo a nuestra localidad y a nuestra ciudad desde el campo donde más podamos servir.